Hace pocos días se estrenó el primer capítulo del TUF 31, uno de los más esperados por los fanáticos de las artes marciales mixtas, ya que este sería del equipo Codron McGregor en contra del equipo Michael Chandler. Luego de ver un emocionante primer episodio, el ex contendiente al campeonato de las 155 libras y ex campeón de peso ligero de Bellator MMA, Michael Chandler, aseguró que algunas cosas quizás fueron editadas de muy buena manera para que Codron McGregor luciera muchísimo mejor en este episodio de lo que realmente era, ya que en algunos momentos se podría percibir a Codron McGregor hablando con Michael Chandler en donde Chandler simplemente escuchaba al ex campeón irlandés hablar con respecto a algunas ideas y recientemente así lo dio a conocer en unas declaraciones hablando de lo que pudo ver en este primer episodio del The Ultimate Fighter. Creo que la edición está jugando un papel importante, esto lo comentó Michael Chandler entre risas. Si repasamos esa primera escena que se hizo viral durante la promoción en la que él me dice Harás lo que te digan, cuando yo hablo de pelear en peso Walter, creo que falta allí un pedazo de video. La forma en la que lo cortaron, en la que cortaron ese diálogo en el programa, solo se me veía sin reacción, ya sabes, tocándome la barbilla. Pero no fue así, estás viendo mi primera reacción y esta no será la primera vez que pienses de que definitivamente las cosas realmente no sucedieron de esta manera. Así que lo cortaron. Pero esto es para lo que nosotros entramos en este juego, es para lo que nosotros nos inscribimos y al final del día la idea es hacer que el programa sea divertido para el público. Con tan solo el primer episodio estrenado veremos cómo siguen siendo los siguientes episodios del The Ultimate Fighter. Y por ahora, deja tu opinión con respecto a lo que comentó Michael Chandler acerca de esto en la sección de los comentarios. Muchos fanáticos están enojados a través de las redes sociales luego de ver el resultado de la pelea de ayer entre los pesos moscas Caicara France en contra de Amir Alvaziz. Esto luego de que muchísimos fanáticos, peleadores y periodistas vieran ganador de esa pelea a Caicara France luego de 5 asaltos de acción entre ambos peleadores. Entre ellos, evidentemente el actual campeón de las 185 libras Israel Adesanya, quien está bastante enojado por el hecho de que Caicara France haya caído por decisión dividida en contra de Alvaziz. Este es un problema que ha estado durante largo tiempo dentro de la UFC luego de que otros peleadores han sido afectados por tarjetas de los jueces bastante disparejas con polémicas en el pasado dentro de la compañía. Problema que quizás pueden intentar arreglar de alguna manera. El mismo campeón de las 185 libras Israel Adesanya propone de que los jueces posteriores a la pelea den entrevistas argumentando por qué dan este tipo de tarjetas. Ya que para Adesanya, dos jueces estuvieron realmente equivocados en cuanto a su puntuación en la pelea de Caicara France en contra de Amir Alvaziz. Las primeras reacciones de Israel Adesanya fueron previo a la decisión oficial en donde escribía Nada hermano, vete a la mierda. Escribía a través de su cuenta oficial de Twitter. Posterior a esto, minutos después, Israel Adesanya volvería a escribir Despidan a Chris Lee y Saldís. Están locos. Específicamente estos dos jueces que menciona Israel Adesanya ya son jueces que en el pasado han tenido muchísimos problemas con fanáticos de las artes marciales mixtas, periodistas y medios que muchas veces no han estado de acuerdo con respecto a las tarjetas dadas en algunos enfrentamientos realmente polémicos. Sobre todo, ya son conocidos, por ejemplo, jueces como Sal Diamato, que muchas veces está realmente mal en muchas de sus tarjetas. En esta ocasión, Adesanya también menciona a Chris Lee, un juez también bastante popular por entrar en la polémica cada vez que se tiene que puntuar un combate de manera correcta. Estos dos jueces fueron los que vieron ganar Amir Alavaziz el combate en contra de Caicara France, ya que ambos vieron ganando tres asaltos a Amir Alavaziz, ambos vieron ganando el 2 y el 3, a diferencia de que Sal Diamato vio ganando el número 1 a Amir y por su parte, Chris Lee vio ganando el número 4 a Amir Alavaziz. Compartiendo estas tarjetas de los jueces a través de sus redes sociales, Israel Adesanya escribiría lo siguiente a través de Twitter compartiendo esta información. Mike Bell fue uno de los únicos jueces que calificó esto de manera correcta. Los otros dos deben desaparecer. Aquí es donde el campeón de las 185 libras intentaría buscar quizás una solución a todos estos problemas, que ha sido una discusión entre los fanáticos de las artes marceles mixtas durante mucho tiempo, ya que muchos opinan de que quizás los jueces deban ser posicionados en una forma distinta de ver las peleas, incluso con ideas de ponerlos lejos del enfrentamiento o también desde una perspectiva en la que ambos o los tres estén viendo de manera similar el combate. Por su parte, Israel Adesanya escribe lo siguiente, Comiencen a entrevistar a los jueces después de las peleas. Háganlos responsables por su trabajo. Israel Adesanya no solo publicaría estos tweets a través de su cuenta oficial, sino que también en su ya conocido video reacción posterior a enfrentamientos importantes dentro de la UFC que coloca en su canal oficial de YouTube, se vio su reacción inmediata a lo que sucedió en la pelea entre Kaikara France en contra Damir Alvaziz. Y esto decía el actual campeón. 4-1. Tiene que ser 4-1. ¿De qué estás hablando? Incluso Alvaziz lo sabe. No puedes fingir que estás bien con esta mierda, comentó Adesanya en cuanto al puntaje de los jueces. Te roban tu momento. Te roban no solo tu dinero, sino tu momento. El dinero va y viene. Pero estos momentos son importantes y ellos te roban este momento. No estuvo ni siquiera cerca. Si bien muchos fanáticos critican directamente a la UFC por estos supuestos robos, entre comillas, en algunos enfrentamientos ya sean cerrados o realmente polémicos, la realidad es que es la comisión atlética lo que pone a cada juez en cada uno de estos enfrentamientos. Y como ya mencioné en alguna parte de este video, jueces como Chris Lee o Sal Diamato ya son conocidos por dar puntajes realmente polémicos. Sobre todo la jueza Sal Diamato que es conocida por dar tarjetas pésimas en combates de artes marciales mixtas. Y muchos quizás creen que el hecho de buscar jueces que solo puntúan o saben de boxeo estaría afectando actualmente a las artes marciales mixtas. Seguramente será un problema que seguirá sucediendo dentro de la UFC ya que como mencioné quizás ellos no tengan directamente poder sobrecontrolar que puede suceder ya que también podría ser manipulado. Incluso si llega a darse algo así sabiendo que UFC coloca a los jueces sería incluso muchísimo más polémico. Pero quizás el hecho de como dice Israel Azania poder entrevistar a los jueces y que den declaraciones o argumentos de por qué vieron ganar cada asalto a cada peleador pueda ser algún punto de inflexión para intentar solucionar todas estas situaciones en donde peleadores están quizás siendo muy afectados por tarjetas o por jueces que realmente no saben lo que están viendo y lo que deberían de estar puntuando en un combate de artes marciales mixtas. Por ahora, ¿qué opinas tú con respecto a toda esta polémica que sucedió si el día de ayer en el evento de Kekara France en contra de Amir Alvaziz pero que ha ido sucediendo a lo largo de la UFC con combates realmente muchísimo más importantes incluso en carteleras de punto de pago por ver? Deja tu opinión con respecto a todo esto y ¿qué solución crees que se pueda conseguir? en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos Fin del comunicado